Buenas noches, bienvenidos a El Destape. En el programa de hoy tenemos una de las denuncias más importantes a las que va a tener que enfrentarse el gobierno, porque es un tema recurrente, un tema a el que ya se tuvo que enfrentar el Ejecutivo, una irregularidad enorme que tiene una segunda etapa que vamos a denunciar hoy en este programa. Pero antes, como veíamos recién, lo que pasa con el cine argentino puede desaparecer, es lo que denuncian los actores que hoy estuvieron manifestándose, movilizándose por esta nueva medida que quiere aplicar el gobierno y que está de distintas formas tratando de imponer, tratando de llevarla adelante. También vamos a hablar del conflicto en Radio Nacional, donde se echaron a más de 20 directores que estaban alrededor del país y que habían tenido concurso, habían tenido justamente una instancia en la cual tuvieron que probarse y en la cual habían sido justamente aprobados, sin embargo el gobierno los echó. Y también vamos a hablar sobre lo que destapamos en este programa el jueves, lo que mostramos que conmovió al país durante el fin de semana. La irrupción por parte de la policía en la Universidad de Jujuy. Aquí estamos viendo lo que contábamos el jueves, justamente en vivo. ¿Qué pasó ahí? La policía sin orden judicial, sin poder hacerlo, porque no puede hacerlo en ninguna universidad nacional. En la Universidad de Jujuy entró y se llevó a dos chicos que estaban haciendo un asado junto a sus amigos y se los llevó y los torturó durante una noche, los tuvo detenidos ilegalmente y después habló el gobernador Gerardo Morales. Vamos a hablar de eso en un rato porque hay un nuevo video y hay nuevas declaraciones que obviamente complican a la policía de la provincia de Jujuy. Un nuevo episodio de irregularidades en la provincia que gobierna Gerardo Morales. También hoy viajaron funcionarios a Estados Unidos para la reunión del Fondo Monetario Internacional que le dio un disgusto al gobierno pese a la buena relación que existe en este 2017. ¿Qué es lo que dijo? Que la inflación va a ser casi 10 puntos más de la que viene pregonando el Ejecutivo y que aparte el crecimiento va a ser mucho menor del que se esperaba y ahí la recuperación va a tardar para la Argentina. Y aparte nuevos datos que tienen que ver con la economía y con la economía tuya, la economía del día a día y también obviamente vamos a hablar sobre qué viene con la inflación, qué viene con el día a día de la economía, pero como les decía, vamos al tema del día, a la denuncia tal vez más importante de lo que viene de manos de justamente el periodista que denunció hace un par de semanas, un domingo en Economía Política, un escándalo de la compra de armas por la que tuvieron que responder un diputado, varios diputados en realidad, dos ministros y un embajador, mejor dicho un ex embajador. Nuevo capítulo en la compra de armas por parte de la Argentina al exterior y según nos va a contar Juana Morina ahora también de una forma muy irregular. Juan, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Así es, parece increíble, pero menos de tres semanas después del listado que revelamos de armamento que Argentina le pidió a Estados Unidos y que ya había comenzado a ser comprado, tenemos que hablar de un nuevo caso de sobreprecios, de negocios cruzados, de sospechas alrededor de compra de armamento. Argentina está comprando muchísimo armamento, no es solo el caso del Ministerio de Seguridad, no es solo el caso del listado de equipamiento militar que se le pidió a Estados Unidos, también se están comprando armas convencionales para las fuerzas de seguridad. Armas del día a día, armas de las que cubales maneja la policía y las cuales no nos estamos enterando, digamos. No solo no nos estamos enterando, sino que tampoco se están enterando muchos de los que siguen estas noticias, tampoco se están enterando, por ejemplo, las industrias nacionales, los que fabrican armas localmente, por ejemplo, la empresa Bersa, que es un clásico del armamento nacional, probablemente una de las pocas que fabrique pistolas convencionales para la policía. ¿Por qué decimos armas sobreprecios y negocios cruzados? Porque Fabricaciones Militares, a fines del año pasado, lanzó una contratación directa muy, pero muy polémica, en favor de una firma italiana que se llama Beretta. Estas son las pistolas. Pidieron comprar 15.000 pistolas. 15.000 pistolas de una contratación directa, a fines del año pasado, sin haberlo avisado, no fue una licitación, de nuevo. Es una contratación directa, digo, esta es una buena aclaración, porque la contratación directa requiere algo especial, no es una licitación donde supuestamente tiene más excusas. Esto es lo que estamos viendo en las pistolas que se compraron. Así es. Y, como bien decías, la contratación directa tiene que ser por casos muy específicos y necesidades de urgencia. Comprar 15.000 pistolas para el Ministerio de Defensa no es prioridad. Ahí vemos el modelo, ¿sí? Son Beretta PX4 Storm, el modelo Made in Italy. Muy conocidas por alguno que juegue algunos de los videojuegos, las Beretta. Estas pistolas son las que van a tener las fuerzas de la Argentina a partir de ahora. Claro, pero hay que ver qué sucede alrededor de esto, porque ya se abrió un expediente y es muy probable que esto llegue a manos de la justicia. Si te parece, Charlie, vamos a ver primero que nada la adjudicación. Vamos a estar mostrando todos los documentos que muestran que aquí hay sobreprecio y que sobre todo hay una operación sospechosa. Ahí lo vemos. El señor interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares, abro paréntesis, es Héctor Lostry, un dirigente del PRO, el interventor de Fabricaciones Militares, que ya tiene varias denuncias en su haber por su paso en la ciudad de Buenos Aires. Bien. A ver, Fabricaciones Militares es, lo dice el nombre obviamente, pero es la parte del Ministerio de Defensa que se tiene que encargar de o comprar al exterior de forma regular lo que tenga que ver con las armas o de producirlas. Recordemos que el año pasado lo que había pasado es que se desguasó ese organismo y entró este interventor, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que dice el interventor? Yo estoy comprando las armas para armarlo. Lo cierto es que las armas vienen directamente, no viene el kit para ser armado. Ahí es donde ya empieza a caerse un poco el relato. Es muy, pero muy particular que Fabricaciones Militares decida comprar armas a Italia ya hechas y después vamos a ver a dónde van a ir a parar esas armas que es todavía peor y que teje todo un manto de sospecha alrededor del caso que, insisto, está en vía ya de judicialización. Vamos a ver, adjudiques el renglón número uno, 15.000 pistolas marca Beretta a la firma de Armi Pietro Beretta. Sí, una firma italiana. Exactamente, y son traídas aquí a Argentina por rodamientos Severino SRL. El gasto total es de 81.700.000 pesos, si se estarían hablando de 325 euros por pistola, unos 5.400 pesos. Le pido a la gente que trate de retener estos datos. De todas formas, los vamos a traer a colación porque después lo que hace Fabricaciones Militares cuando llegan esas armas es realmente escandaloso. Ya esta primera parte es fuerte, digamos, esta contratación directa por 15.000 pistolas sin haber avisado y aparte que se suma, perdóname Juan, que te sobre elogie, pero hace un par de semanas lo que presentamos fue esta compra de armas que se le iba a realizar al Estado de Estados Unidos y que, bueno, empezó ahí a disparar un montón de indirectas entre el gobierno, entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. Exacto, bueno, incluso terminó derivando en la renuncia de Martín Lustó en la embajada y hoy por hoy están imputados los diputados Amadeo y La Espina. Ya está en el juzgado de Casanelo, ¿no? Está en el juzgado de Sebastián Casanelo, quien requirió todos los elementos que nosotros expusimos en economía política, inclusive nos llamó a declaración testimonial para que podamos aportar. Es que es la denuncia del año, justamente, 2.000 millones de dólares en un año que están faltando fondos, el gobierno lo dice todos los días, que están faltando fondos para los jubilados, los docentes. En un rato vamos a ver lo que pasa con el cine, con Radio Nacional y con un montón, con los trabajadores en general, podemos decirlo, para la salud, también hemos visto los recortes en medicamentos y es la denuncia del año, 2.000 millones de dólares que se iban a destinar a eso. Esto es un nuevo capítulo de algo que el gobierno ya fue advertido y que, sin embargo, lo volvió a hacer. Y con una firma que ya tiene serios antecedentes con la Ciudad de Buenos Aires y denuncias en su haber, justamente por sobreprecios. Hasta acá vos me decís, bueno, contratación directa es sospechoso, incluso se está violando el artículo número 11 de la creación del Estatuto de Fabricaciones Militares porque no se permiten este tipo de contrataciones en forma directa a menos que estén autorizadas por el Poder Ejecutivo, el Ministro de Economía y, además, no superen los 975.000 pesos. Acá vemos que se superan ampliamente, ¿no? ¿Cómo está el gobierno y cómo estarás vos con las denuncias? Que hay una denuncia que la pasás, ya está bueno. También hay un artículo que está mal, que son irregulares, pero hay otros peores después, me estás diciendo. Sí, es realmente, por ahora vos me dirás, esto es sospechoso, acá ya directamente estamos hablando de una contratación directa, otra vez al exterior, ¿por qué siempre esa necesidad de comprar al exterior cosas que se fabrican acá, que tranquilamente le podrían dar trabajo a cientos de personas, que se podrían realizar incluso en fabricaciones militares, ahora vamos a empezar a encontrar algunas respuestas. Pero en esta misma adjudicación hay un pequeñísimo asterisco del que nosotros empezamos a tirar y llegamos a un lugar, como te digo recién, a encontrar algunas respuestas sobre esto. No sé si lo tenemos a mano, Charlie, él la menciona un convenio. Un convenio con... Un convenio con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de Martín Ocampo. Sí, el exfiscal. Así es. Nosotros también accedimos al listado de mails que se mandaron desde la Gerencia de Abastecimiento de Fabricaciones Militares. Es decir, pudimos entender a qué se referían con esto, qué significa. ¿A dónde me estás llevando, Juan? Estas armas van a ir a parar al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. O sea, las compró la Nación para que vaya al distrito de uno de los pichones del PRO, que es justamente la Ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad debería contratar directamente a la Ciudad. Exactamente. No es función de Fabricaciones Militares ser nexo, ser intermediario comercial entre una firma privada y un Estado. La Ciudad de Buenos Aires tiene la podestad de poder comprar tranquilamente pistolas veretas, o llamar a licitación, por supuesto, previamente, pero no fabricaciones militares. Entonces, ahí es donde empezamos a tirar de la cuerda y encontrar elementos todavía más sospechosos. Acá se pueden quejar las otras 22 jurisdicciones diciendo, 23, esto es un error, porque están favoreciendo por contratación directa a una de las jurisdicciones, que aparte es de un aliado, no, de uno de los referentes que cambiemos. Y cuando veamos el precio, párrafo aparte. Estos 5.000 pesos por pistola que decía. Así es. Acá tenemos el mail de la directora comercial de Fabricaciones Militares, en donde dice que, bueno, según la reunión de directorio, se aprobó la venta de 15.000 pistolas veretas, es decir, la compra a Fabricaciones Militares y la revende a la Ciudad de Buenos Aires en una operación sin precedente. Todas las fuentes que consultamos de defensa, que vienen siendo muy reiterativas, porque, insisto, ya tratamos el listado de equipamiento militar a Estados Unidos, ahora le mostramos esto y dijimos, bueno, ya nada, absolutamente nada de esto es transparente. Ya de por sí no era transparente que el Ministerio de Seguridad, a través de Fabricaciones Militares, comprara 15.000 pistolas a Italia. Imagínense si compra 15.000 pistolas y a la vez se la revende a otro distrito. Es realmente muy, pero muy particular. Te adjunto el convenio enviado al Ministerio de Justicia y Seguridad, quienes me dijeron que lo enviaron a la Dirección General de Suministro de Seguridad para que lo vean. Nosotros accedimos también al convenio, para ver qué decía la letra chica del convenio entre la ciudad y Fabricaciones Militares. Te vas a sorprender, Daro, te lo juro. Primera, objeto, dice. La Dirección General de Fabricaciones Militares proveerá al Ministerio 15.000 pistolas semiautomáticas marca Beretta. Modelo. De 9 milímetros, exacto, con destino a las fuerzas policiales de la ciudad. Y después vamos a ver el precio. ¿Te acordás que habían salido 81 millones de pesos estas pistolas? 15.000 pistolas, 81 millones de pesos. Clarísimo. 5 lucas por pistola. Te mostré el documento, 5.400 pesos por pistola. El Ministerio abonará a Fabricaciones Militares 13.000 pesos por pistola. Le agrega 8 lucas por pistola. No es el IVA las 8 lucas, digamos. A ver, esto es como, viste que siempre hablamos de los importadores, el que te trae un celular y te lo vende al triple de lo que sale en el exterior. Bueno, lo podés criticar, es un negocio privado, ¿por qué abulta tanto? Esto, más allá de todas las irregularidades que ahora las vamos a volver a repasar, compraban pistolas a 5.000 pesos cada una, la nación, o sea, las pagábamos todas. Y las compra completas, no para armar y le agrega valor agregado. Las compra o las vende. Las compra y se las vende a la Ciudad de Buenos Aires, es decir que la pagamos los de la Ciudad de Buenos Aires, yo las estoy pagando dos veces porque soy de la Ciudad de Buenos Aires, a casi el triple. 13.000 pesos. Y fíjate, 81 millones contra 195 millones de pesos. Como vos decías, casi el triple. Vamos a la próxima placa que es bien ilustrativa, para comparar un documento con el otro. O sea, acá se perdieron, en realidad se perdieron 195 más 81 por algo que se podía producir en el país, aunque sea que se estaba avanzando en eso en la gestión anterior. Bueno, la competidora nos aseguró que podría fabricar las mismas pistolas con las mismas características por 8.000 pesos cada una, es decir... Sí, 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 un poquito más, pero es laburo nacional, y aparte no tenés esta segunda compra que es lo más regular. Exactamente, no son los 13.000. Entonces, fabricaciones militares, 81 millones de pesos. Casi 82, mirá, sí. La Ciudad de Buenos Aires se la compra fabricaciones por 195 millones. Habría que preguntarse por qué fabricaciones militares las tasan en ese precio y por qué el Ministerio de Defensa está interesado en comercializar y en hacer un nexo entre un Estado y una firma privada. Desde fabricaciones militares, lo que nos dijeron es bueno, pero se firmó un convenio madre con Italia el año pasado. Lo cierto es que el convenio madre con Italia no está, no forma parte de esta contratación directa. Dijeron también que venían en kit, y esto lo pueden corroborar, incluso hay una nota en el diario Clarín, donde el Ostri le asegura al diario Clarín que... El Ostri es justamente... El Ostri es, así es, el encargado de esta compra, el interventor de fabricaciones militares. Le asegura al diario Clarín que las pistolas venían desarmadas y que ellos las ensamblaban aquí. Nosotros tenemos los mails donde también indican que de eso no hay absolutamente nada, que las pistolas vienen completas. La nota entera con todos los documentos que estamos mostrando están en eldestapeweb.com a partir de ahora. A partir de este momento, a ver, para... Quedémonos acá, Charly, un minuto. Entonces, el Gobierno Nacional hizo una compra por contratación directa, lo cual ya es irregular porque está haciendo una compra al exterior de armas, por 82 millones de pesos. La Ciudad de Buenos Aires le compra también directamente, no hubo una licitación, por 195 millones de pesos, las mismas armas que se podían producir en el país por un monto que iba a estar en el medio, dándole trabajo a los argentinos y demás, pero aparte de una forma, si se quiere, más lícita. Así es. Justamente porque no fue avisado. Acá ya tenés dos... ¿Cuántas irregularidades tenemos? Tres, de mínima. De mínima tres e insistimos. El modo de contratación directa para fabricaciones militares, a una empresa del exterior, para comprar pistolas, además, no es algo regular, no es algo que sucede habitualmente, por lo menos en los últimos años no salía esto. Y puertas adentro de fabricaciones militares, hace muchísimo, pero muchísimo ruido esta operación. Hubo muchísima delegación de firma, mucho ruido, puertas adentro, porque nadie quiere comprometerse a esto, porque obviamente no es objetivo, no es uno de los fines de fabricaciones militares, comercializar armas. Es que, a ver, acá hay algo... En fabricaciones militares lo que pasaba es que estaba creciendo un poco la producción nacional, como la concatenación con otras fuerzas y demás. Llegó el gobierno, medio que desguazó todo, tiene un interruptor, pero aparte, con esta compra de armas... Una cosa es la fabricación, que se puede justificar de otro lado, pero esta compra de armas hace pensar lo que nos preguntábamos con la primera denuncia que hiciste, Juan, que es ¿para qué? ¿Para qué el gobierno sale a comprar, o sale a preguntar de compras, por dos mil millones de dólares primero, y ahora 15 mil pistolas que delega a la Ciudad de Buenos Aires, sin ningún motivo aparente? No estamos en hipótesis de conflicto, como se decía, pero aparte, con tantas necesidades que el propio gobierno dice que estamos atravesando en la economía. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, te cito otro pequeño asterisco, como bien decía, fabricaciones militares desmantelado completamente, el año pasado redujo muchísimo su capacidad, y al mismo tiempo que se hacen estas operaciones, que estamos consultándole precios, que estamos comenzando a comprar equipamiento militar a Estados Unidos, a Italia, como te estoy mostrando ahora, el Ministerio de Defensa el año pasado recortó 4.500 millones de pesos, quitó el sistema de radares que se estaba realizando en INVAP, dejó de remotorizar los aviones Pucará en Fadea, vendió edificios, este año está vendiendo de nuevo, entonces, en medio de un recorte generalizado del Ministerio de Defensa, por otro lado, el gobierno le promete salir a comprar armas. Tenemos el convenio, justamente, de la ciudad. Tenemos la última piecita que es con la firma Avereta. Te decía que esta firma viene con sospechas que ya venía con negociados con el gobierno de Mauricio Macri, donde también están varios funcionarios que hoy se desempeñan en el Ministerio de Defensa y en fabricaciones militares. Te voy a mostrar un artículo de Página 12 del año 2009, en donde se hablaba, cuál pulsera de Mujer Maravilla, ya se hablaba de la firma Avereta y del exceso de precios. Las primeras 850 Averetas habían tenido problemas con los cargadores, es decir, estamos comprando armas a Italia con sobreprecio, con problemas de cargadores. A pesar de esto, volvieron a comprarle a la misma firma, Trompia es la firma que importaba justamente las pistolas, mil pistolas Avereta por 910.000 euros. Ya se hablaba en ese entonces de sobreprecio, estamos hablando del año 2011, perdón. Ah, 2011, sí. Equivoqué yo. La nota de Bernard Pertot, que habla de las Averetas. Estas están en el Counter Strike, en el juego, si alguno jugó. Y tenemos una más, justamente, con las pistolas Avereta nuevamente, donde ya directamente habían hecho una denuncia judicial, investigan la compra de pistolas 9 milímetros para la Metropolitana. Un legislador afirma que se pagó un sobreprecio del 257%, muy parecido al que estamos viendo nosotros ahora, 400 pistolas Avereta, versión Storm, para la Metropolitana. De nuevo, se repiten exactamente los mismos hechos que sucedieron ya con el gobierno porteño. En este caso, con el Ministerio de Defensa de por medio, en medio del escándalo por la compra de armas a los Estados Unidos, ahora surge otra escandalosa compra de armas, esta vez a Italia. Excelente, Juan. Muy buen informe. Y justamente esta pregunta que nace, ¿no? ¿Para qué estas compras? ¿Por qué 15 mil pistolas que adquiere el gobierno nacional para acceder a la ciudad? ¿Y por qué este afán del gobierno que está teniendo justamente estos movimientos? Reforzar la policía, reforzar lo que tiene que ver con la seguridad interna.